El dolor yo pensaba que era normal hasta que empecé a faltar a la escuela y no podía casi caminar, que me forzaba a dormir, que no podía casi ir al baño, que faltaba y perdía un montón de actividades sociales y todo, hasta que pasó eso y yo decía, bueno, normal. No creía que era una excusa válida para verla faltar porque nadie entendía porque yo me veía normal, no pareciera que yo estaba con dolor, porque es una condición invisible, como le dicen, y eso me hacía sentir mal, tanto físicamente porque obviamente tenía dolor, pero emocional porque me sentía que, pues, van a pensar que estoy loca, que esto me lo estoy inventando, que esto no, este, para faltar a la clase y todo. Personalmente yo quisiera tener una porque yo sé los dolores que me dan y estoy certificada, etcétera, pero incluso por la licencia en la CERN, es que yo voy a coger eso y usarla todo el tiempo, o sea, yo sé que si el dolor no es tan fuerte, yo estoy capaz de ir a trabajar. La licencia en la CERN en Puerto Rico no debería ser estigmatizante, pero hay como un, una gran probabilidad de que sí lo vaya a ser estigmatizante, de que crea este espacio de debate donde la mayoría de las personas, ya vuelvo a, vuelvo a decir, ¿verdad?, que en Puerto Rico todavía el sexismo está muy alto, eso va a ponerse, el sello ese de Debbie en la mujer se va a poner, en la mayoría, la mayoría de las personas van a pensar, y es muy triste y, ¿verdad?, yo quisiera que esto no fuera la realidad, pero va a ser estigmatizante, va a ser estigmatizante, van a haber un montón de debates que aunque traigamos estos facts a la mesa, como quiera, van a haber personas, y probablemente muchas personas de poder, donde van a decir lo que, lo que había dicho, ¿no?, van a cogerlo de vacaciones, no todo el mundo se lo merece, esto, esto y lo otro, y sí, el sello va a estar.